¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como la del mar Y te aseguro que me hundo para siempre en tu rodal Quizás convenga que te alejes quizás Me domina la tentación De imaginar que estoy tan cerca de ti Tan cerca sin poder resistir Procura coquetearme más Y no recuerdo de lo que te veo Procura ser parte de mí Y te aseguro que me hundo en ti Procura no mirarme más Y no sabrás de que te perderán Es un dilema del que tú ni yo podemos escapar Procura coquetearme más Y no reparo de lo que te haré Procura ser parte de mí Te aseguro que me hundo en ti Procura no mirarme más Y no sabrás de que te perderán Es un dilema del que tú ni yo podemos escapar Procura coquetearme más Procura coquetearme más Y no reparo de lo que te haré Procura ser parte de mí Y te aseguro que me hundo en ti Procura no mirarme más Y no sabrás de que te perderán Es un dilema del que tú ni yo podemos escapar Procura mujer Procura mujer Mi corazón se acelera Porque tu día te queda Sabes que hay luna llena Procura mujer Que te acelera en mi latido Procura mujer Ir acercando tus labios Coquetearme despacio Procura mujer Que yo caiga en tus brazos Procura mujer Y te aseguro que me hundo en ti Procura mujer Procura mujer Que te acelera en mi latido Procura mujer Procura mujer Y te aseguro que me hundo en ti Procura mujer Procura mujer Procura mujer Ir acercando tus labios Coquetearme despacio Procura mujer Que yo caiga en tus brazos Procura mujer Que te acelera en mi latido Procura mujer Mi corazón se acelera Procura mujer Porque tu día te queda Procura mujer Sabes que hay luna llena Procura mujer Procura mujer Procura mujer Que te acelera en mi latido Procura mujer Procura mujer Y te aseguro que me hundo en ti Procura mujer Procura coquetearme más Y no reparo de lo que te haría